Vamos a calentar los motores, buena noche Impresionante, Omar Rojas Suavecito Vamos calentando los motores en esta noche Bienvenidos hoy Impresionante, Omar Rojas Esta noche para Sonido Perro Hecho en México Bienvenidos hoy Impresionante, Omar Rojas Un abrazo Con la banda que fabrica el último tacuche Los reyes carpinteros Las guapan y largos Impresionante, Omar Rojas Para los compadres de B Que nos acompañen Labroso Para el Barrera Con Barrerita Mariana San Miguel y Zapalapa Impresionante, Omar Rojas Animos señores Sabroso Impresionante, Omar Rojas Esta noche La página Misterio Sonido Ven a las noches Todo listo ya Impresionante, Omar Rojas Saludo para Luna Dania Daniela Monserrat Para Juan y Alejandro Para Elena y Alejandra Producción es blanco Siempre con la fania Impresionante Animos señores Impresionante Impresionante Un abrazo La página oficial De los clubes de baile La ciudad de México CDLGX TV Desde Alcojuca Para El Minotón y Xochitl Para Brenda y Xochitl Para Brenda y Xochitl Para Brenda y Xochitl Buenas noches Animo noventa y siete Para yo a ver A que quiero ver sabor Para yo van a llenar El sonido de la clave Buenas noches Impresionante, Omar Rojas Animos señores Para todos los changos La banda La María Desde Puebla, capital Animos señores Para Rolas Reyes Carpinteros Que no vino Se quedó en Huachiculia La escuapa en Hidalgo Para Hermón y sus picheladas Siempre Rolas Organización y Puente Rojo Desde el Valle de Chalco Y siempre con la fania Impresionante Omar Rojas Animos señores Pánica Impresionante Omar Rojas Un abrazo Para Pedro Hermila Zaragoza El Wally Para Mauri Trasso Los perros de 186 Peñón de los baños Y siempre con la fania Impresionante Omar Rojas Para el tío experto Bienvenidos hoy Llegó a mi canal Famoso Tosadas Sonido Alex Super banda Meca Meca Toda la fuerza Al estar Y siempre con la fania Un abrazo Impresionante Omar Rojas Animos señores Impresionante Omar Rojas Sonido sensación Metazo Toda la convictiva Protección Que nos acompaña Impresionante Para sonido Sensación Metazo Que nos acompaña Impresionante Omar Rojas Carpinteros unidos En cancismo Para flamas Vicky Vicky Que nos acompaña Impresionante Impresionante Todo listo ya Y dice Llegó el guacha El Yoshi Los reyes carpinteros Las guapan y largo Como siempre con la fania Y dice Impresionante Omar Rojas Un abrazo Llegó su perreo Mis del dos El sonido canchoba La mala borracha Que nos acompaña Y dice Mania Impresionante Sabroso Sonido apocalipsis Colonia San Miguel Las tablas Buenas noches Para lo siempre llega tarde El grillo Sonido por allí Con cuenta Buenas noches Impresionante Omar Rojas Mañana noventa y siete Los que bailan bonito Para mi charifate Mi carnal de Roberto Carlos Desde Puebla Capital Me enamora Y le noten carolina Y dice Ya presente La niña TV La hermosa Bien hecho a sos Ella Mateo Y siempre con la fania Un abrazo Saludo para el cuerpo Saludo para el cuerpo Desde Leyes de Reforma Impresionante Impresionante Omar Rojas Bailamos una cumbia buena Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Vaya Que bailan Y el papá Y el papá ¡Sigue Ricky Bank! ¡Sigue Ricky Bank! Bodequita del sabor Saludo a las boquetas Desde el agua Jade Ruperta Y que me he hecho Y sale Una aparición ainte, Omar Rojas ¡Vaya! Ricardo Escorpión La Lorenzo de Soco Para ti, Bacot y Rosas Mamá y Yochich El Guayagüero Peligüero Miray de Escarpinteros ¡Y llegó el sal! Y sale Mi canal Sonido Ferro El número uno Esto va a ser con burro Siempre, siempre, siempre Impresionante, Omar Rojas ¡Llegó mi chamaco, Yafe! Galleguero de chabón Como siempre con la patria ¡Inige! Impresionante La familia Aguilar Martínez Para el antiguo Manuel y Chino ¡Siempre! Mamá y Yochich Noventa y siete ¡Cabazo! Llegó mi chamaco, Eddie Áviles La ciudad es México La famosa pandija La famosa pandija Mañé Amante con Eves El famoso parruco Como siempre con la parria San Pablito Caban Con Lucas La familia de la cruz ¡Y dice! Carpintero sonido Carpintero sonido El Cacinco Para Flama el Piqui Piqui ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas Mi chamaco, Eddie Áviles La ciudad es México Para Flama el Piqui Piqui Los clubes de baile de la ciudad de México ¡Siempre! Para Juan García Para Juan García Como siempre con la paña ¡Ven las noches! Suavecito Paña, 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 paña Paña, paña, paña Impresionante, Omar Rojas Y el famoso ¡Siempre que va! ¡Siempre que va! Nos van a matar, muñeco ¡Y de Hueso! ¡Panía! Impresionante, Omar Rojas Para Dios perdí Te van a matar, Dios perdí ¡Panía! Sabroso Para Chaco, tú la malas, la maría La ciudad de Puebla Como siempre con la paña ¡Disse! Impresionante Para el baile de siempre con la paña La señora Estela Y su hijo Luis Seguidores de la paña Desde el baile del charco Bienvenidos hoy Para Sonido Misterio Año 97 La Página Misterio Sorridero Bienvenidos hoy La chelita de los reyes de la paz ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas A Chaco llegamos A ver cómo nos vamos Y los reyes carpinteros La escuapa Hidalgo Como siempre con la paña La familia Rodríguez Bienvenidos hoy Saludo para Producciones Franco Sonido desconocido Toda la perra digna Impresionante, Omar Rojas ¡Panía! ¡Panía! Bienvenidos hoy Saludos para Saúl Para May Lupita Para Michi Lina Junior El oso más sabroso Mi hermosa veneno Los que bailan bonito Para mi Charisma y Pepe Mi canal de Roberto Carlos Se enamora En el norte de Carolina Y de nuestra ¡Panía! Y se Impresionante, Omar Rojas Esta noche Para el costeño Toda la banda Ya viña frontera La ciudad de Puebla Héctor García ¡Y dice! ¡Panía! Impresionante, Omar Rojas Saludos para el Zubbos Desde el Puente Rojo Para el 90 y se hace Quizá ¡Qué, qué! ¡Sabroso! Para el famoso güerito Que ya ven su precioso magia Toda la banda Desde Puebla a Capital Callequeros del sabor San Pablo Xochimé, Guaya ¡Ey! Impresionante, Omar Rojas ¡Sabroso! ¡Impresionante! ¡Panía! 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 La banda y zapalapa Toda la perra vida Impresionante, Omar Rojas Para José Calcamó María Larigo Carolina Cruz ¡Bienvenida a Sari! Para Super Bowl Para Silvio Yocas ¡Nenes del Valle del Charco! ¡Panía! Impresionante ¡Panía! 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 Es el tuyo Para mi carnal de bubos Papas Para Leo Ellos son siempre ¡Panía! ¡Organización Infoes de Rojo! ¡Bienvenidos hoy! Impresionante, Omar Rojas Una vez en 57 La banda de Texcoco Como siempre con la paña Para Socorro Sosa ¡Buenas noches! ¡Impresionante! Impresionante, Omar Rojas Y con ese tema Quiero saludar a mi compadre Chicharrín Al famoso Scusa ¡Y al lado de él en el cielo! El impresionante, Omar Rojas ¡Y mira nada más! ¡Impresionante! ¡Suavecito! ¡Está bien! ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y al famoso! ¡Sigue, reque, pan! ¡Sigue, reque, pan! ¡Sigue, reque, pan! ¡Nos van a matar, muñeco! ¡Dios, Perlín! ¡Te van a matar! Impresionante, Omar Rojas ¡Esto es la paña! ¡Y que venga! ¡Que venga, chao! ¡Panía! Impresionante, Omar Rojas ¡Impresionante! ¡Sonido Apocalipsis! ¡Bienvenidos hoy! ¡A las Wecherolas! ¡La Baila de Atario! ¡Y de los carpinteros! ¡Las Guapan y Largo! ¡Sensación del Valle de Charco! ¡Sensación Pestazos! ¡Y el sonido que achopa! ¡Y dice! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡Los que bailan bonito! ¡Richard y Vainter! ¡Mi canal del Tivo! ¡Cheve con la paña! ¡Y el Tingo Jr! ¡Y dice! ¡Presionante! ¡Disco Mólimo Cho! ¡Sonido Pegaso! ¡El famoso Chuster! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sambor! ¡Impresionante! ¡Maria! ¡La bala desde Puebla Capital! ¡San Pablito! ¡Sochimilco Azcán! ¡Callequeros del Sabor! ¡El precioso Martíar! ¡Mi compadre llame! ¡Los niños de Japán! ¡Para Rigo y Maripán! ¡Saludos a la de la pijama! ¡¿Cuál es esa? ¡Impresionante! ¡Ona Rompas! ¡Venimos con mi paña! ¡Para Flama Cercito! ¡Del Corazón o Marcito Rojas! ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionante! ¡El rey de la escupia! ¡El sonido negro! ¡Desde el Valle de Chalcón! ¡Dice! ¡Impresionante! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Para Manal Vanessa! ¡Riquí de Viria! ¡Mamina Edel Ángeles! ¡Y en Vecona Fania! ¡La familia Morán! ¡Zaracosa Puebla! ¡En la noche! ¡Para sonido super negro! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llegó la Fania Papi! ¡Y dice! ¡Impresionante! ¡Ona Rompas! ¡Con la banda El Flaco y Pari! ¡Rompas vacas! ¡Para el peligro de Jessy Pollo! ¡El cual ya mire! ¡Anda! ¡Para la bella Yanel! ¡El Flaco y Pari! ¡Y en Vecona Val! ¡Impresionante! ¡Ona Roja! ¡Y dice! ¡La familia Rodríguez! ¡Bienvenidos hoy! ¡Toda la banda! ¡La obsesión me esté bien! ¡Un saludo! ¡Para Martito! ¡Y Gustavo Chávez! ¡Y dice! ¡Impresionante! ¡Ona Roja! ¡Para mi compadre Chicharri! ¡Desde Puebla Capital! ¡Excusa! ¡El famoso Don Allá del Cielo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ellos son! ¡Los Indiales Club! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Para Dulca! ¡Garra! ¡Y Chimbe con la Pania! ¡Organización y Más Chicoja! ¡Comerciantes y teaguistas! ¡Organización del Puente Rojo! ¡Desde el Valle de Charco! ¡Toda la perra vida! ¡Pania 97! ¡Para todos los nuevos Puente Rojo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para Dulca! ¡Presionante! ¡Pania! ¡Para sonido! ¡Amistad poblana! ¡Que nos acompaña! ¡Para hermosa Marruquís! ¡La gente! ¡La ciudad de México! ¡Argíngate! Bien, la hermosa Venezo Asos, que me con la maria, la broma, para la de Chacala, y los pares de sufrir, bienvenidos hoy a Ranita de Caleras, y ahora, impresionante, Omar Roja, llegó el patrocito Boque, que huele patrocito, que milagro, impresionante, Fania, para la Barbie, las damas del sabor, como siempre con la Fania, las chicas de jardines de Moreno, para Chaco, consentidas del majestad, En la noche, impresionante, para famosos bramas, para el bimby de Calcico, siempre, siempre, impresionante, Omar Roja, los que bailan bonito, Richard y Valle, para el oso más sabroso, hola mi amor, esa no, hola gordito, Y dice, para Cibonacho, te van a matar, Cibonacho, impresionante, y toda la UDG, buenas noches, impresionante, Omar Rojas, y bueno, impresionante, ¿cómo ves, güerito?